Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, yo es Saurosei, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal Hoy vamos a aprender a leer la figura Negra, corchea y silencio y corchea Aquí en la pizarra tenemos 8 compases de ritmo 4, 8 compases de ritmo, 4 de ritmo, 4 de ritmo, 8 y 4 El porqué le dejé 8, porque vamos a hacer las variantes que hemos descifrado Con la figura negra y la pollatura vamos a hacer varias variantes de las que ya hemos descifrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, suscríbete al canal para que estés más informado de todo lo nuevo Y muy pronto el video de los percusionistas unidos en un solo lenguaje ¡Sauro 6!